Hace 14 años que este club nos atiende a primera y bueno, se me dio todo eso en este momento. Para mí es mucho, muy emocionado, con muchas cosas que me pasan en la vida. Estás emocionado, ¿no? Sí, sí, bastante emocionado. ¿Por qué? ¿Qué significa todo esto para la carrera? Sí, significa la vuelta de primera, después de 14 años y con un puñado de jugadores del club, prácticamente dos de fuera y todos los jugadores inactivos, yo los volví, los recuperé y hoy dieron todo. Pero siempre está la persona que de fuera se viene insultada, esas cosas no me gustan. Hoy sufrieron y dejaron todo también. Sí, han dejado todo, sufrir muchísimo a los jugadores. Bueno, vos el partido pasado me dijiste que lo veías a la carrera en la final, que se le podía dar. ¿Por qué confiaba tanto? Sí, porque seis grupos que tengo, la característica del jugador, con mucha hambre, gloria de querer ascender a primera. Muchas gracias, Raúl, felicito. De nada, gracias a vos.